Este programa Impactando Vidas lo ha promocionado el proyecto Camisea en alianza con la asociación Mónica Liao y también de la UGEL, de la convención, con los directivos de los colegios, de ocho colegios del área de Megantoni que estamos beneficiando y lo que se quiere es poder capacitar a más de 1.300 escolares en ocho colegios de la zona de cinco comunidades y la verdad estamos muy contentos en poder formarlos no solamente a través del tenis de mesa sino a través de las conferencias y las capacitaciones que estamos haciéndoles tanto a los jóvenes, a los niños como a los profesores. Este es un programa social que no solamente utiliza el tenis de mesa como un deporte recreativo en un principio como tal sino también tenemos actividades paralelas como son talleres psicológicos, talleres de nutrición. Esta es una nueva expectativa, el tenis de mesa o el ping pong que va a permitir precisamente a los estudiantes tener otra opción de practicar el deporte que le va a ser mucho bien para la salud, especialmente para el estudio, la concentración y de esta manera ellos puedan desarrollarse y formarse integralmente como estudiantes. Muy interesante, yo particularmente como director encargado me siento bastante contento y de seguro nuestros niños van a empezar a desarrollar en adelante. Nosotros queremos que los niños salgan y esto que sean competidores, ganadores internacionales en otros países. A mí me dio mucha alegría ver para poder divertirme en las horas de recreo, un rato de estudiar, luego estar en un deporte con mis compañeros y compañeras también, expresarme con ellos para que podamos reflejar un rato en la mente. Cuando han venido los profesores no sabíamos y luego cuando habíamos aprendido nos ha gustado y nos encantó jugar con todos mis compañeros, mis amigos del colegio. Agradezco mucho por traer este juego, es muy bonito, me parece muy bonito y muchas gracias. Me quedo con la sensación de felicidad, de orgullo de que Camisea esté apostando por la niñez, por la juventud, porque solamente a través del deporte y la educación vamos a poder tener un futuro diferente como país y hacia eso nosotros estamos apuntando. ¡Camisea, vengan, vengan, vengan! ¡Gracias!